muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y este es un vídeo muy 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 especial porque es el unboxing de mi regalo de reyes así que vamos a abrirlo vamos a hacerlo con esta cámara con la webcam no vamos a utilizar ninguna mesa ni nada y os voy a explicar bueno el título ya ya lo dice de acuerdo vamos a hacer el unboxing del micrófono yeti así que aquí tengo la caja para que la veáis aquí está para que la veáis así que vamos a ir abriéndola poco a poco de acuerdo y vamos a ver qué contenido viene dentro de la caja estoy haciendo el primero esta parte del vídeo con el micrófono que tengo que para que lo veáis es un micrófono es un micrófono muy malo es un skyline y este micrófono lo que tiene que es aparte de ser barato y malo lo que hace es la el sonido me lo no no se graba absolutamente nada bien de hecho en mi anterior vídeos la habéis podido ver que muchas veces el sonido estaba más bajo o apenas se oía de acuerdo en el momento que te alejas un poco lo probamos así en el momento que te alejas un poco ya se oye menos y cuando te acercas tienes que tener prácticamente el micrófono en la boca para que se pueda oír de acuerdo así que con este micrófono vamos a ganar muchísimo muchísimo en los siguientes vídeos así que vamos a ir abriendo la caja que la tengo aquí y aunque no se va a ver la apertura voy a intentar que se haga de la mejor manera posible al principio cuando la abrimos nos aparece otra cajita de acuerdo quitamos el envoltorio y esta caja bien primer contenido que tenemos indispensable es un cable usb de acuerdo una punta es usb y la otra punta es micro usb así que viene el cable viene también el libro de instrucciones para que lo podáis ver lo único que si no me equivoco no vienen las instrucciones en español pero intentaremos apañarnos en colas de inglés como podamos y seguimos sacando bien viene muy bien envuelto tiene aquí una tapa muchos corchetes bien otro corchetes y otro corchetes y aquí le tenemos pum 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 perfecto aquí tenemos el micrófono es excesivamente grande muy grande de altura exactamente igual que el mío con el trípode pero sí que tiene en este caso sí que lo veo que es muchísimo más gordo para que veáis la diferencia entre uno y otro aquí mejor ahí se ve de acuerdo la calidad de sonido no tiene no tiene que tener absolutamente nada que ver entre uno y otro así que ahora si me permitís vamos a hacer una cosa voy a conectarlo de acuerdo voy a configurarlo y la siguiente parte del vídeo la vamos a hacer con el blue jetting a ver qué tal sale así que ahora veo bien ya estamos de vuelta otra vez y ya hemos instalado el micrófono y estamos haciendo más o menos una prueba de sonido para ver cómo sonaría os voy a aplicar un poco los botones que tiene en este caso el micrófono que son en este caso cuatro realmente muy sencillo lo voy a subir un poco bien tenéis en este caso a ver si la cámara enfoca bien tenéis aquí las ganancias de acuerdo que estas ganancias será para subirlo subirlo más o menos parece que tengo algo me estoy encontrando muy lento será para subir en este caso la ganancia si la voz que tenéis es muy suave o si tenéis una voz más grave pues tendréis que bajarlas lo veis estoy haciendo más o menos una prueba bajando ganancias y subiendo ganancias a ver perfecto bien yo en principio lo voy a dejar por la mitad hasta que haga pruebas y a ver qué tal que tal funciona luego tenéis este otro botón de aquí de acuerdo que pone el nombre pattern de acuerdo esto es para el modo de grabación que vais a tener dame un segundo que lo pongo y tenéis cuatro modos de grabación lo estoy mirando en las en las instrucciones de acuerdo tenéis primero el modo estéreo voy a subirlo aquí tenéis el modo estéreo que es el que está más a la izquierda que este lo que hace te cogería el sonido de todo de acuerdo por un lado por otro por de frente y por detrás y luego tenemos el bidireccional que el bidireccional de acuerdo sería para uno que estuviera aquí y otro que estuviera aquí de acuerdo si ha habido un parte del del sonido que se ha apagado es porque dándole la vuelta veis aquí el botón del mute de acuerdo para que funcione tiene que estar así sólido de color rojo sólido que es lo que pasa que si le damos lo veis ha empezado a parpadear y me he quedado en mute de acuerdo así que siempre tenéis que tenerlo en sólido y este es el volumen de los cascos porque aquí abajo tiene la conexión de micro usb y una conexión de cascos de acuerdo para poder escucharlo así que vamos a ver lo bueno de esto que era lo que yo os decía antes es la prueba de sonido más que nada porque aquí estamos lo tengo más o menos en una posición que debiera estar estoy intentando colocar un poco un poco esto de hecho voy a ponerlo así voy a ponerlo de otra manera y aquí en principio el sonido tendría que sonar más o menos igual estando aquí que estando más lejos de acuerdo tendría que sonar un poco mejor que bueno un poco mejor no bastante mejor que el otro micrófono que tenía aquí si nos alejamos un poco subiremos las ganancias y estando desde aquí desde más para atrás podremos y se nos debería de oír muchísimo mejor que el otro micrófono así que en principio estoy muy contento con mi micrófono nuevo estoy muy muy contento con mi micrófono nuevo tengo muchísimas ganas de hacer un directo ahora mismo y tengo también muchísimas ganas de empezar a grabar vídeos como loco ya que por fin espero que se me oye mucho mejor que con el otro micrófono y con este otro micrófono pues como comprenderéis lo veis el Skyline DM100 1100 como comprenderéis lo voy a mandar a tomar por culo así que jeje bueno espero que os haya gustado este unboxing del micrófono Blue Yeti espero que se oiga muy bien a partir de ahora los vídeos y nada mucho like, seguirme y hasta el siguiente vídeo suerte si no 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 Gracias por ver el video.